Es temprano y me levanto, ya no puedo dormir Por las noches no descanso, solo te pienso junto a mí Si eres tú lo que yo soñé No quiero ser lo que siempre fui, ya no me importa nada Si no quiero repetir un día más sin ti Sin ser lo que tú más quieres Si no quiero ya seguir mi vida más sin ti Sin ser de ti Aunque trato de ocultarlo, ya no puedo más Este amor me está asfixiando, ya no quiero vivir así Si eres tú lo que yo soñé No quiero ser lo que siempre fui, ya no me importa nada Si no quiero repetir un día más sin ti Sin ser lo que tú más quieres Si no quiero ya seguir mi vida más sin ti Sin ser de ti Sin ser de ti Si no quiero repetir un día más sin ti Sin ser lo que tú más quieres Si no quiero yo seguir Un día más sin ti Sin ser de ti Sin ser de ti